Bella señora ¿Me puedes decir por favor qué te está pasando? ¿Estás bien Diego? Sí, sí Frank, todo bien ¿Entonces por qué estás llorando? No, no estoy llorando, es una pestañita que se me metió al ojo y me he hincado acá No me engañas, algo te pasa y quiero saber qué es Es verdad Frank, tú me conoces demasiado, mejor que nadie Y la verdad es que, sí, estoy muy triste ¿Pero qué te ha pasado? No, no, a mí nada, a mí nada Es... Es una niña ¿Una niña? Sí, una pequeña que tiene una enfermedad terminal, ¿cómo no conmoverse con un caso así? Ay, pobre, ¿y quién es esa niña? ¿Es hija de algún amigo tuyo? Es una niña que asiste a la escuela que fundé en tu honor ¿Va al colegio Vittorio Maldini? Sí Y recién está en primer grado de primaria ¿Y cómo se llama esa niña? Se llama... ¿Cómo se llama? Se llama... Francisca ¿Ah, sí? Francisca Yunque Casi igual que yo Sí, casi, qué coincidencia Pero todos la conocen como Paquita Y la quieren un montón ¿Y hay manera de salvar a esa niña? Sus padres dicen que hay una esperanza Al menos hay una esperanza Una esperanza que cuesta un millón de dólares Esa es la cantidad de dinero que se necesita para su operación y tratamiento en un hospital en Israel Es mucho dinero Lo es, lo es Y me parte el alma que por falta de recursos esa pequeña Pero, ¿no pueden operar acá en el país? Hay muy buenos médicos Han hecho proezas reconocidas en el mundo entero Sí, sí, he hablado con todos los especialistas Pero ellos coinciden en que lo mejor es que se vayan Incluso estuve buscando en internet pero no he encontrado nada Con razón estabas navegando en internet todos los días Claro, claro, era por eso Fran Dime, ¿la corporación no tiene los recursos por... Como para conseguir el dinero y ayudar a esa niñita? La corporación tiene un fondo para labores sociales Pero no es un presupuesto tan elevado No creo que volveamos los cien mil Pero tú puedes ajustar un poquito para arriba y llegar a esa cifra Yo dudo mucho que podamos alcanzar esa suma No, no me digas eso Escucha, voy a ver qué puedo hacer No, no, no te pongas así Voy a ver qué puedo hacer, Gloria Si lo harías eso Te lo prometo No voy a dejar que esa pequeña deje de sonreír Eres una mujer maravillosa, Fran Bueno, necesito documentos de la niña Fotografías, diagnósticos médicos Sí, sí, sí Conseguiré todo lo que sea necesario para salvar la vida de esa princesa Te amo Gracias Y ahora ¿Dónde consigo una paquita yunque? Yo de vuelta Yo sé más de lo que piensa Mi cítico, ¿en qué puedo hacerle útil? Pierre, tal vez te parezca extraño lo que te voy a pedir Pero necesito que me consigas a una persona Se lo vi, come sí ¿Algún dato que me sirva? Sí, es una niña Se llama Paquita yunque Ok, busco a Paquita yunque ¿Y para qué la necesita? En realidad puede llamarse como sea Pero tiene que ser una Paquita yunque Que me ayude a conseguir una gran cantidad de dinero No entiendo No tienes que entender Sí, vamos a engañar a alguien Eso no tienes que saberlo Está bien, sí Le busco a su Paquita yunque Es una niña de seis años Una niña, ¿eh? Seis años Debe ser una combinación perfecta Que dé pena y ternura Pena y ternura Que con solo mirarla Te provoque hacer una donación importante Con mirarla, gran donación Muy bien, sí ¿Y para cuándo la requiere? Lo más pronto posible Muy bien, sí Se lo busco inmediatamente Para estos asuntos necesito Usted sabe, dinero para gastos operativos Ponde tu plata, por favor, Pierre Y después te devuelvo, ¿sí? Ya puedes retirarte Sí, sí Te voy a dar una gran sorpresa, Victoria ¿Messie? Ahí le mandé la foto de la perfecta Paquita yunque A ver Es perfecta La combinación entre ternura y lástima Me encanta Ese Pierre es un ser despreciable Pero no podemos negar que hace bien su trabajo Ahora A ponerle voz a Paquita yunque Lo mismo de siempre Messie me dejó en visto Nada de Qué buen trabajo hiciste, Pierre Será recompensado Pero ya habrá momento de devolverle su Su falta de reconocimiento, sí, amor Es un mensaje de Diego Esta debe ser la niña de la que me habló Paquita yunque Ay Esa carita Esa mirada sin esperanza Ay, Dios, me parte el alma Pobrecita Mandó un mensaje de vos Buenas tardes, señorita Francesca Yo soy Paquita yunque La niñita que necesita ayuda para salvar su vida Me han dicho que usted me va a regalar el milloncito que me hace falta para operarme en Israel Muchas gracias, señorita Francesca Espero que pueda recibir la platita Antes que sea demasiado tarde Que Dios la bendiga Brown, ya te reenvié las fotos de Paquita Si las acabo de ver También escuché el audio Te juro que me da ganas de llorar Sí, sí, yo también lo escuché y me emocioné hasta las lágrimas No puede ser que esta niña Esté vendiendo caramelos en la calle con lo enfermita que está Es que tiene que ayudar a su familia Y también juntar dinero para pagar su tratamiento Es heroico lo que haces Justamente por eso es que quiero salvarla Yo te entiendo perfectamente Voy a llamar inmediatamente al directorio para convencerlos de que desembolsen esa suma Gracias, Fran Gracias por estar en la lucha Yo confío plenamente en ti, Diego Tu lucha es mi lucha Déjame ser como soy Si la vida es una sola Aquí las palabras sobran ¡Suscríbete al canal!